¡Ja, ja, ja! Estoy feliz porque es el día de tu cumpleaños y con esta marimba Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades Pues cumpliste un año más y creciendo siempre vas Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Pues cumpliste un año más y creciendo siempre vas Te deseamos felicidades Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios, felicidad Que tengas en la vida, que haya en la eternidad Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti Que el Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios, felicidad Que tengas en la vida, que haya en la eternidad